Bienvenido y bienvenida a la segunda unidad del MOOC Educar en Igualdad. Mi nombre es Gloria Serrato Asad, autora del mismo, y en este vídeo os presento los objetivos de esta unidad en la que tendrás oportunidad de conocer de primera mano numerosas propuestas de diferentes personas que desde diferentes ámbitos invitan y dan pautas, recomendaciones y sugerencias para un uso no sexista del lenguaje. Es decir, un lenguaje que refleje la realidad del mundo, nombrando también a las mujeres, sin subordinar ni ocultar a nadie, así como prestando atención a aquellas palabras que cuestionan el valor de un hombre o de una mujer. En esta unidad podrás encontrar en los recursos a tu disposición, en la pestaña correspondiente, guías coeducativas con recomendaciones y sugerencias para un uso no sexista del lenguaje. También tendrás la oportunidad de conocer creaciones originales de autoras y autores que, conscientes de la importancia educativa de los cuentos infantiles, crean y publican otros que ofrecen maneras no estereotipadas de estar en el mundo. Estas propuestas te guiarán para repensar algunos cuentos y realizar tus propias creaciones. Nombrar en coeducación también nos invita a hacer referencia a una persona con nombres y apellidos, para sacar a la luz vidas, experiencias y creaciones que históricamente y hasta la actualidad han pasado en muchos casos desapercibidas para la mayoría de la sociedad. Por ello, aprovechando y disfrutando de los cada vez más amplios recursos que nos ofrecen Internet y las redes sociales, te proponemos seguir explorando, compartiendo y ampliando el conocimiento sobre las aportaciones a la lengua y literatura de numerosas autoras. Todo el mundo acaso por descubrir que constituye una aventura que enriquece nuestro hacer simbólico y da existencia al mismo. Te invito, por tanto, a realizar las actividades propuestas a lo largo de esta unidad, a compartir e intercambiar en las redes sociales y, por supuesto, a continuar profundizando en las ideas clave expuestas en el vídeo correspondiente. Confiamos en que disfrutes de este proceso mutuo de aprendizaje y enseñanza. ¡Ánimo!